Comprale a tu hijo todo lo que quiera. Comprale juguetes, consolas, mascotas, niñeras. Comprale todo lo que quiera. Disfrázate de santa y dale al mundo entero. ¿Qué importa si se portó mal? Comprale lentes muy oscuros para que no vea la realidad. Comprale un teléfono inteligentísimo que piense por él. Y un espejo, cómprale un espejo que le muestre sus virtudes y nunca sus defectos. Comprale tapones de oído para que no escuche los gritos de papá y mamá. O en vez de comprarle todo, regala solo unas cuantas cosas. Regala afecto, tu beso, tu abrazo. Y ¿sabes qué? Si se porta mal, regala un buen regaño. Regala carácter para tomar decisiones. Generosidad para compartir el pan. Humildad, porque en la vida uno es lo que uno da. Regala tu ejemplo. Y más que nada, regala tu tiempo. Tú ya sabes que el presente es un regalo. Regálate a ti mismo un cambio de actitud. Si ves que todo va muy rápido y no entiendes nada, regálate paciencia. Regala al mundo tolerancia. Y repito, tiempo, regala tu tiempo. En tiempo de regalos, regala tu tiempo.